Liberan a madre secuestrada del Grandes Ligas venezolano Elías Díaz. Caracas. Los cuerpos de seguridad rescataron este domingo a la septuagenaria Ana Soto, madre del Grandes Ligas venezolano Elías Díaz, quien había sido secuestrada la mañana del pasado jueves por un grupo armado en el sector El Bajo del municipio San Francisco del estado de Zulia, en el oeste del país. Gracias a Dios hoy nuestros cuerpos de seguridad rescataron a la señora Ana Soto, madre del Grandes Ligas Zuliano Elías Díaz, informó este domingo en su cuenta de Twitter el gobernador de la entidad, Omar Prieto. Asimismo, Prieto ordenó la inmediata intervención de la División Canina de la Policía del estado de Zulia por la presunta vinculación de funcionarios de este cuerpo de seguridad en el secuestro de Soto, de 72 años. No habrá contemplaciones contra la delincuencia, añadió el funcionario, siempre en Twitter. Ana Soto fue secuestrada la mañana del jueves en su residencia, mientras hacía labores del hogar y su hijo compras en un mercado de la zona. Un día después Elías Díaz, receptor de los piratas de Pittsburgh del béisbol de los Estados Unidos, dijo a F que la mujer fue reducida por la fuerza por cuatro hombres armados, que se la llevaron de su casa envuelta en sábanas y la obligaron a abordar un vehículo rústico de color negro, con destino desconocido. De acuerdo con el medio local La Verdad, Díaz no pagó rescate por el secuestro de su madre, y en el operativo de hoy fue detenido un funcionario policial. Por este delito, añade el periódico, hay seis detenidos, cinco de ellos policías, mientras que otros dos permanecen evadidos de la justicia.